¡Usa! ¡Qué linda se ve con el pompone! ¡Qué linda se ve con el pompone! Para ser un pompone se necesita un retazo Déjela y luego un coserlo, con mucho vuelo y un lazo Déjela y luego un coserlo, con mucho vuelo y un lazo ¡Qué linda se ve con el pompone! Arrimate a tu pareja, pégale el vuelo y el lazo Moviendo bien la cintura y marcando bien el paso Moviendo bien la cintura y marcando bien el paso ¡Qué linda se ve con el pompone! ¡Qué linda se ve con el pompone! ¡Baila guagirita, baila como es! Como el pom pom pom, como el pompore Mueve la cabeza, mueve bien los pies Como el pom pom pom, como el pompore Hay más agua, que se baila el pompore A mí me gusta bailar el pompore Baila Joaquirita, baila como es Como el pom pom pom, como el pompore Como el pom pom pom, como el pompore Mi bato rojo, si baila pompore Como el pom pom pom, como el pompore Como el pom pom pom, como el pompore Como el pom pom pom, como el pompore Mueve la cabeza, mueve bien los pies Como el pom pom pom, como el pompore Como el pom pom pom, como el pompore Como el pom pom pom, como el pompore A mí me gusta bailar el pompore Como el pom pom pom, como el pompore Hay más agua, que se baila pompore Como el pom pom pom, como el pompore Como el pom pom pom, como el pompore Como el pompón, como el pompón